Pues que me doy cuenta de que odio el verano y el olor a cloro. Todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Es que yo era una cría. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara donde no hacía pie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España. Gracias.